Nos encontramos acá en la cancha A del club PASCO TENIS Donde se está llevando a cabo esta final Entre Patricio Gitterman y Gonzalo San Joaquín La final de Queens acá en la cuarta categoría Llegamos a estos cracks Buena bola, buena evolución por parte de San Joaquín Arranca acá, veamos este increíble encuentro Muchas gracias Hola Jajaja No es en la ciencia Hola Especialmente Fue de la Cienta Especialmente ¡Suscríbete!